La ciudad, el título de ciudad es porque en la pintura solo tenemos un espacio y un lugar. Para mí es un espacio muy grande y hay que pescar, por llamarlo de alguna manera, un momento que nos replantee el crecimiento urbano. Y es muy complejo el asunto. Ese cuadro pretendía llamar la atención del cambio urbanístico como tema de pintura y replantear de nuevo las posibilidades del aspecto urbano de nuestras ciudades que se habían quedado por fuera. La persistencia del paisaje bucólico en que habíamos estado sometidos por muchos años no sufría ningún cambio. Sin embargo, estábamos ocupando ese espacio constantemente, pasar en coques repetidos, con gran suavidad en el paisaje, tratándolo como muy tranquilo, muy alegre. Y cuando el problema urbano plantea todo lo contrario, entonces estábamos dejando una parte de nuestra historia fuera y nadie se atrevía a replantearlo con toda la naturaleza del caso. Tan es así que la gente no recibía muy gozoso el nuevo planteamiento urbano, en que estábamos sumergidos hasta el cuello, pero no atraía con cariño y con evaluación el tema. Todo lo contrario, más o menos toda la gente que en ese momento estaba con la disposición montada donde ese cuadro aparecía, se preguntaban si eso francamente era persistente. Y cuando estábamos, como le digo, totalmente volviendo de la espalda a una realidad muy nuestra.